¿Quiere los condones, por favor? Ah, ¿quiere condones usted, joven? Raúl, ¿quiere condones, el joven? ¿De qué sabor lo va a querer, joven? ¿Cómo sabe que quiero condones de sabor? O sea, sí quiero, pero ella, ¿cómo sabe? Y cada vez dice un sabor que no tenga, ¿no? Eh, ponlo de rajas, por favor. Me lo dio. Papá te lo hace en bolsa de aguacate, no transparente de plástico. Ay, señora, tú me la pesta rápido. Y dice, no, pues no sirve la caja, joven. ¿Usted cree? ¿Cómo que no sirve? Ya veo por eso la reforma. ¿Cuál reforma? No, pues es que por eso. Porque eso me explica todo. Por eso, joven. Ya ven, no salimos de aquí uno. Entonces, bueno, haga algo. No se preocupe. Caraca número 8. Le vamos a mandar un boludo camisa de mezclilla que habrá que haber comprado de rajas. ¿En todo el superama? Entonces lleva así y todas las señoras. ¡Ey! Este marrano asqueroso comprando condones de rajas. Que bueno, pues voy a comprar otra cosa para no ver mi pendejo, ¿no? Entonces ya llegué a la caja con mi bolillo. Entonces ya me lo cobró la señorita. Porque está en la cuenta que no puedo comprar otra cosa que me hace un bolillo. O sea, llevo condones de rajas. ¿Qué compro? ¿Cijoles para chopear o algo así? No, ya con el que iba, ¿no? También la caja me dice, ¡Ay, ya va a tener molleta, ¿verdad, joven? ¡Ah! Y sí, pero qué importa, señorita, ¿no? Entonces ya, yo teñón me lo puse tan rápido que me lo puse con el sabor para adentro. Arde hasta la hoja, arde feo. Sí, 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 está en servida. Está echando un agua bendita a ver si sebraba, ¿sabes? ¿No? Entonces ya estaba con el ardor de mi pecado. Dije, ¿dónde me voy a mojar esto? Dije, donde hay agua bendita en la iglesia, ¿no? Entonces yo...